Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, cuando se habla de que el Perú es un estado fallido o avanza a ser un estado fallido, una menciona muchas cosas, ¿no? Menciona la informalidad, la asfixiante informalidad, la una de las mayores de América Latina, ¿no? Igualmente uno puede mencionar algunas zonas liberadas de la autoridad de la constitución y de la ley, como el Brahe, por ejemplo. Y puede seguir, digamos, indicando diversos aspectos de la realidad, pero lo que hoy es incuestionable, que una de las expresiones de este fracaso estatal es la ola criminal que se ha apoderado de la sociedad. Algunos observadores señalan que los proyectos bolivarianos tienen que venir con estas olas criminales, y señalan y dicen que lo mismo sucedió en Venezuela, ¿no? Es decir, la ola criminal le permite a quienes quieren capturar el poder del modo totalitario, controlar determinadas áreas junto a la delincuencia, el narcotráfico, en fin. Bueno, en en los últimos días hemos escuchado que el tren de Aragua, esta banda internacional de venezolanos, ya está en seis regiones del país, imponiendo su lógica. Y frente a esta situación surgen las más diversas propuestas que indican una falta de alternativa, una falta de explicación del problema. Antes del mensaje presidencial teníamos un debate alrededor de una policía municipal a través de serenazgos que avanzaban a convertirse en policías locales. Era una propuesta que no prosperó porque a todas luces aparecía inviable. Después del discurso presidencial, si bien es cierto, la presidenta Boluarte dijo de que el tema de la seguridad ciudadana es el el primer problema del país que afecta a ricos, pobres, clases medias, a distritos altos, distritos bajos, desde un celular hasta el secuestro de un empresario, ella mencionó la posibilidad de crear una policía de segundo orden, una segunda policía, de personal preparado en apenas unos meses, unos años, y que si bien es cierto no era la policía, tenía todo, expresaría todo el poder coercitivo del Estado e incluso usaría armas. temas. Bueno, estos temas han entrado en debate. Lo cierto es que la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema central de debate y el día de hoy queremos abordar ese tema y con ese motivo hemos convocado al señor Fernando Rocco Iliossi, ex ministro del interior, un permanente estudioso de estos temas, periodista y analista político. Buenas tardes, Fernando, gracias por la conversación. Hola, Víctor Andrés. Bueno, bueno, quisiera primero empezar preguntándote sobre la propuesta del Ejecutivo. Nos tiene a todos sumergidos en un debate esta idea de una segunda policía. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu apreciación? Es un desastre que solo empeorará las cosas. La gente que está hoy día al frente del Ministerio del Interior, como casi toda la gente que ha estado en los últimos años al frente del Ministerio del Interior, no tienen idea de qué hacer ahí y lo único que les interesa es flotar como corcho, disfrutar del poder o a veces usarlo para cosas inconfesables, pero no para hacer lo que hay que hacer, luchar contra el delito. Por eso está creciendo la delincuencia a un ritmo que realmente nadie había imaginado. Esta absurda policía de orden y seguridad que pretenden crear consiste en una policía de segunda categoría, es decir, policías mal formados, mal entrenados, pero que van a tener un uniforme, un arma y poder de coacción. O sea, algo que va a empeorar de manera muy crítica la llama a la situación de inseguridad que tenemos. Por ejemplo, dice el proyecto de ley que han presentado que los que no hayan ingresado a una de las escuelas de suboficiales de policía entran automáticamente a esta policía. Uno de los grandes problemas de la policía ahora es la mala formación. La policía ha ido degradando su calidad en los últimos años gracias al populismo. Se han ido creando escuelas por todas partes, escuelas de policía. Cada región quiere su escuela, cada provincia quiere su escuela. Y la policía, por supuesto, no puede manejar las veintiséis escuelas policiales que hay hoy día. No hay profesores, no hay instalaciones, no hay nada. Entonces, el sistema de reclutamiento en esas escuelas es pese. Prácticamente entra cualquiera y a veces entran delincuentes. La formación que les dan es muy mala en la mayoría de esas escuelas, digo. Y bueno, el que no entra, el que se presenta, postula y no entra a una de esas escuelas, entra a esta policía automáticamente a esta policía de orden interno. Imagínate si ya tenemos un problema de calidad, que es el principal problema de la policía, cómo va a ser esta nueva policía. O los licenciados de las Fuerzas Armadas, como si los licenciados de las Fuerzas Armadas supieran algo de seguridad ciudadana. Y algunos ingenuos o ignorantes o malévolos dicen, ah no, pero saben disparar. Mentiras, no saben disparar. Es decir, puede ser que les enseñen a disparar un fusil de asalto. Puede ser, no siempre es así, pero estos nuevos policías lo que van a usar son pistolas o revólveres. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Entonces, este sistema de reclutamiento, o peor todavía, lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros de Alberto Tarona, para que entren los ninis, o sea, los que ni estudian ni trabajan. Y como bien han refutado algunos policías en situación de retiro, han dicho, la policía no es una bolsa de trabajo. La policía, o sea, no se trata, al que no tiene nada que hacer en la vida, ah, lo metemos a la policía. Pues así pues. Estas propuestas desesperadas, ligeras, porque algo parecido también creo representaba la idea de convertir al serenazgo en una policía local, ¿no es cierto? Estas propuestas desesperadas, ligeras, sin estudio, nacen de la sensación de que en las calles falta policía, ¿no? Entonces, entonces la pregunta que corresponde es ¿realmente en las calles faltan policías? Porque faltan cincuenta mil, cien mil policías, ¿estamos hablando de ese problema en realidad como punto de partida del diagnóstico? Sí y no. Es decir, naturalmente sería bueno tener más policías, pero esto que dicen de que faltan cincuenta mil policías, yo puedo decir faltan ochenta mil, tú puedes decir faltan treinta y cinco mil, cada uno puede decir lo que le da la gana. No, esto no tiene sentido. El punto no es el número de policías, sino la calidad de la policía, la preparación de la policía y la tecnología que usa la policía. Ese es el problema más importante, porque así tú incrementes el número de policías, no vas a lograr tener un policía en cada esquina de todas las ciudades del Perú. No puedes, pues, ¿no? Lo que se requiere es tecnología. Para hacer una comparación que conversaba el otro día con un policía, precisamente. Hace un siglo, en la Primera Guerra Mundial, lo que se requería era ejércitos de masas. Habían decenas de millones de soldados en cada ejército. Y conforme ha ido evolucionando la situación, hoy día los ejércitos son pequeños, reducidos, profesionales y con mucha tecnología. ¿No es cierto? Hoy día las policías del mundo son así, pequeñas, reducidas, profesionales y con mucha tecnología. O sea, lo que se requiere es al revés de lo que está haciendo esta gente. Esta gente va en contra de lo que muestra la experiencia histórica. Lo que tú necesitas es policías mejor preparados, con mejor calidad y con más tecnología. Y hoy día hay muchísima tecnología, pero acá en el Perú estamos en la época de la carreta. ¿Y por qué? No porque ha faltado plata. En los últimos años han habido miles de millones de soles a disposición del Ministerio del Interior, que se lo han robado o que lo han usado mal. Porque plata no es lo que ha faltado. Para continuar con esta reflexión, hay algunos estudios, sobre todo en estos organismos multilaterales de la ONU, latinoamericanos, que señalan un promedio de habitante por policía. ¿No es cierto? Más o menos lo dicen, no recuerdo exactamente el número, pero suelen hablar de un promedio de habitantes, mil habitantes por un policía, de mil habitantes por no sé, cien mil habitantes por una comisaría, en fin. En estos promedios el Perú está bajo. ¿Eso no cuenta en el análisis? Digamos, claro, eso es en el mediano y largo plazo seguramente, pero en la situación de emergencia, ¿cómo se combinan estas aproximaciones? Sí, claro, pero como te decía antes, eso puede ser muy arbitrario y depende de muchísimas cosas. No puedes usar criterios similares para todos los países. Pero como digo, lo que se requiere ahora es mejores policías con mejor calidad y más tecnología. Bueno, tú puedes decir faltan cincuenta mil o cien mil policías. Ya muy bien, ¿y qué haces? ¿Te caen del cielo? ¿Cómo lo saben? La estrategia es que en vez de relajar la formación de la policía, hay que fortalecer las escuelas que forman a los policías. Por ejemplo, o sea, te digo, la policía no puede manejar 26 escuelas, es un absurdo, es una locura, pero nadie se da cuenta y nadie lo dice. La policía podría tener cuatro escuelas, cinco, lo máximo, porque requieres profesores, requieres instalaciones y no hay. ¿Quién es el profesor de la escuela policial de Huacabelica o la de Cerro de Pasco? Un oficial que está ahí, pero el oficial no va, ni siquiera el oficial va a dictar la clase, manda al suboficial, que no está preparado, por supuesto, para entrenar a los reclutas, que además entran con cualquier calificación, porque como quieren número, dejan entrar a cualquiera. Y en muchos lugares hay familias de delincuentes que meten a sus hijos ahí, como no hay criterio de selección, meten a sus hijos y sale el hijo con uniforme, arma, para convertirse en un delincuente. Es gravísimo, pero lo que te digo es que estamos en la época de la carreta. Hoy día hay menos patrulleros que los que habían hace ocho años. Muchísimos menos patrulleros en el escuadrón de emergencia de Lima. ¿Por qué? Por las compras corruptas del gobierno de Allantumala, que compraron vehículos que no eran adecuados para ser patrulleros, pero los compraron a toda prisa, incluyendo el último momento cuando ya estaban saliendo. Miles de millones de soles que se han gastado. Las comunicaciones de la policía, no te puedes imaginar lo que son las comunicaciones de la policía. Un desastre. Compraron una serie de estos walkie-talkies, el instrumento que se usa para comunicarse que no compatibilizaban. Compraron unos chinos que no compatibilizaban con los Motorola, que había un desastre. Todo por corrupción y por ineptitud. Y por eso tú escuchas que la gente llama al serenaje y nos llama a la policía, porque la policía tiene pésimas comunicaciones. Y cuando se logran comunicar con la policía, no hay los patrulleros suficientes para atender la emergencia. Es decir, es un desastre. Pero como te digo, esas cosas se pueden resolver y solucionar rápidamente porque no es plata lo que ha faltado. No hay una auténtica central de emergencia. Por eso también lo de las llamadas no funciona. En Quito o en Santiago hay auténticas centrales de emergencia. El C4, ¿no? El centro de comando, cómputo, control, comunicaciones. Cámaras de seguridad. Recién ahora el municipio de Lima está poniendo cámaras de seguridad. Pero esto es una cosa que funciona en todo el mundo y además la tecnología avanzada o tanto funciona con inteligencia artificial. Porque tú puedes tener miles de cámaras, pero no puedes tener miles de ojos sobre esas cámaras. Entonces la inteligencia artificial te prende la lucidita roja cuando la inteligencia artificial ya está programada y cuando detecta un hecho sospechoso. Es decir, la tecnología es importantísima y se puede usar y por eso no es que tú necesites tantos policías. Lo que necesitas es buenos policías muy preparados y con tecnología y con los medios adecuados. Otro ejemplo, lo que se requiere muchísimo es investigación criminal. O sea, los detectives, la policía es muy buena en eso. Quería preguntarte eso. Uno nota una diferencia en la policía en cuanto a sus direcciones especializadas, sus detectives, con respecto a la comisaría. Es como, es un gigante aviso, ¿no? Las direcciones especializadas son muy eficientes, pero las comisarías no existen, no funcionan. Algo de eso es... Bueno, es que son la última rueda del coche cuando deberían ser la primera rueda del coche, cuando debería... Porque ahí está la relación del ciudadano con la policía, la primera relación. Pero las comisarías también tienen secciones de investigación y hay las que tienen también a nivel de varios distritos secciones de investigación. Pero un ejemplo que me ponía el general Remigio Hernández y él me dijo mencióname si quieres. El general Hernández, que ha sido ministro del interior y que fue jefe de la Dirincli, yo lo nombré jefe de la Dirincli en el año dos mil dos, a fines de los noventa era jefe de la división de secuestros. Y me dice hoy día la división de secuestros de la Dirincli tiene el veinte por ciento del presupuesto de lo que tenía en los años noventa. Veinte por ciento. Imagínate. Y hoy día los secuestros están proliferando. En este país la policía logró cosas muy importante. Por ejemplo, eliminar prácticamente los asaltos a bancos y eliminar prácticamente los secuestros. Había muy buenas unidades especializadas en este tipo de delitos que mostraron que sí se puede, sí se podía hacer y lo hicieron las aulas negras con los bancos y la división de secuestros con los secuestros. Pero todo ha ido degradándose, todo ha ido deteriorándose ante la vista y paciencia de los políticos a los cuales parece no importarles absolutamente lo que pasa. Entonces, hay cosas elementales. He publicado un artículo en la campaña con estas cosas donde digo claramente no hay que descubrir la pólvora, hay que hacer lo que hay que hacer, pues son estas cosas que te estoy mencionando. De acuerdo. Ahora, no solamente no les importa, sino que venga la policía como un instrumento de control. Así es. Exacto. Ahí está el gobierno, en el gobierno de Zagati, creo. Es una cosa impresionante. Dieciocho oficiales generales pasaron al retiro. Así como una policía que no tiene continuidad en su mando va a continuar. Ahora, quería preguntarte, la policía y el serenazo, ¿no? Eso es parte de una política pública, de una estrategia general. Este, eso tiene que ser normado. ¿Hay ahí una posibilidad de de darle más eficiencia, de construir mejor seguridad ciudadana? Sí, claro, claro. Yo empecé eso en el año dos mil uno, cuando llegué al Ministerio del Interior. Una cosa que me sorprendió era el choque que había entre los serenazgos y la policía que venía de la década del noventa, cuando se habían formado los serenazgos, cuando la policía se retira por asunto de terrorismo. Entonces, había una rivalidad muy fuerte. Yo impulsé la creación de el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de los consejos regionales, provinciales, distritales de seguridad ciudadana, para compatibilizar a los municipios con la policía, para mejorar esa relación. Desgraciadamente, como suele ocurrir en el Perú, eso ha ido desvirtuándose completamente, de ser manejado eso por el Ministerio del Interior, pasó a la presidencia del Consejo de Ministros, a veces se ha metido el presidente de la república solamente para figurar, para la foto, porque, como digo a ellos, no les importa ni se dedican a ese tema. Y depende mucho de quién está en el gobierno y quién está en el Ministerio del Interior para que esta relación funcione adecuadamente. O sea, si no lo empujas tú desde el Ministerio del Interior, desgraciadamente esto no funciona. En el caso de los alcaldes, hay algunos que les preocupa y a otros no les interesa. Por eso es importante que la cosa se impulse desde el Ministerio del Interior, porque hay algunos municipios distritales y provinciales que tienen recursos y otros no los tienen. Pero cuando hay recursos se pueden usar y hacer que haya una sinergia entre policía y el municipio. Y eso, cuando se empuja desde el Ministerio del Interior, funciona bien, funciona bien. Es algo que puede hacerse, pero como digo, no hay interés, pues no les importa. No hacen realmente las pocas cosas que podrían hacer para que funcione mejor la lucha contra la delincuencia. Ahora, esta discusión sobre, digamos, el término no es exactamente una reforma de la policía. Quizá el término sea la transformación de la policía tiene que darse de cara a la naturaleza de esta ola criminal. Y quiero preguntarte por eso, ¿no? O sea, nosotros hemos enfrentado las criminales nacionales, ¿no es cierto? Pero las olas criminales que van, que están más cerca de Centroamérica, tienen otro cariz, otra naturaleza, me parece. Por ejemplo, el tren de Aragua supuestamente ha amenazado a un general de la policía de muerte, ha puesto un precio por su cabeza, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la naturaleza de esta ola criminal? ¿Estamos ante un hecho desconocido para la policía peruana, ante un peligro mayor? ¿Cómo lo describirías, Fernando? Sin ninguna duda. Lo que tenemos ahora no lo habíamos vivido antes en cuanto a delincuencia común. Esto se explica, y hay que decirlo con toda claridad, por la llegada de delincuentes venezolanos y también colombianos, pero sobre todo los venezolanos. Es decir, hay un millón y medio de venezolanos, la mayoría de las cuales gente trabajadora que viene huyendo del socialismo del siglo XXI, pero hay un porcentaje de delincuentes y son muy violentos. Esa es una característica fundamental de estos delincuentes, son muy violentos. Es decir, Venezuela tenía por el 2015, más o menos, una de las tasas de homicidio más altas del mundo, alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes, y después de algunos años ha bajado a 40 por 100.000 habitantes, que sigue siendo muy alta. Pero, ¿por qué ha bajado la tasa de homicidio de Venezuela? Porque han tenido una política de seguridad ciudadana? No, porque han exportado a sus delincuentes, y a eso los tenemos acá. Por supuesto, en Ecuador, donde la cosa está descontrolada, en Chile, en otros países. Entonces, esto es desconocido, y tenemos, hay que decirlo, decenas de miles de delincuentes venezolanos, que están enseñando a sus congéneres peruanos estos métodos violentos, y están controlando una serie de delitos, las extorsiones, los secuestros, la trata de personas. O sea, es peligrosísimo lo que está ocurriendo, y no se puede tratar como si estuviéramos en una situación normal. Es decir, hay que poner mucho énfasis, mucha energía, para luchar contra esta ola delincuencial, que nos puede convertir en una cosa que no habíamos visto nunca, ¿no? Entonces, no se están dando cuenta, yo creo que la ciudadanía no se está dando cuenta del peligro en el cual estamos, porque si se permite que esto siga creciendo, pues después ya va a ser muy, muy difícil reducirlo. Ahora, este problema se agrada en el Perú, porque el Perú tiene, bueno, lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Venezuela, el Perú tiene corredores de narcotráfico, ¿no? Y generalmente estas estructuras delictivas, estas bandas, se apoderan de los puertos, de las rutas, de los sistemas, son algo así como la milicia de la delincuencia o del narcotráfico en las ciudades, ¿no? En base a esa a esa aproximación, yo quería preguntarte, se ha conocido que los cultivos de hoja de coca siguen creciendo en el Perú, se han incrementado, este, en ese contexto, ¿cómo ves tú el papel de la policía, su relación con la fuerza armada? Prácticamente no hay política de Estado sobre el tema, es un tema no abordado de alguna manera por el gobierno. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, para nada. Bueno, lo, lo del narcotráfico es impresionante, está creciendo todos los años a cifras que, que no habíamos visto antes, la producción de hoja de coca y de cocaína. Eh, y por supuesto, antes, eh, se empezaron a aplicar desde la década del noventa mecanismos de control para evitar que saliera la droga. Antes salía, digamos, en los noventa, en los primeros años de la década de dos mil, salía en avionetas, en el Alto Guayagas, se llevaba a la pasta básica, después la cosa fue cambiando, la droga se exporta ahora a Europa y al Asia, sale por contenedores en, en los puertos, sale también por Bolivia, en fin, pero ahora ya no hay prácticamente ningún mecanismo eficiente y masivo de control de el narcotráfico. Ahora está ahí, tú lo decías antes, hay zonas que están fuera de control del Estado, como el BRAEN o PUNO, digámoslo también. Es una zona que está hace rato fuera del control del Estado, no es, no de ahorita. Ahí impera el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y una serie de delitos y está fuera de control. Entonces, no hay una política del Estado para hacer lo más elemental, que el Estado tenga control sobre su propio territorio, eso es lo más elemental que uno puede pedir a un Estado y a un gobierno, pero eso está proliferando y es peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo porque el narcotráfico es un negocio internacional enorme. O sea, para eso se requiere cooperación internacional. Un país como el Perú no puede pelear solo contra esa, ese gigante, ese monstruo que es el narcotráfico. Y ahora, el papel de la policía y la Fuerza Armada, bueno, la Dirando cumple, cumple un gran papel a pesar de sus limitaciones, pero siempre hay una discusión al respecto, ¿no? Y digamos, ¿cuál crees tú que debería ser la política en este aspecto? Yo particularmente estoy muy preocupado porque acabo de conocer que los cultivos de cacao y de café están disminuyendo por temas de comercialización, la Unión Europea y se están convirtiendo en cultivos de hoja de coca. ¿Cuál crees tú que debería ser la relación? ¿Cómo se debería mantener esa relación policía-fuerza armada en el combate? Claro, hay el elemento del terrorismo, de la acción armada, de estos grupos armados también en el BRAIN. Claro, por eso el año 2006 se entregó el control, en diciembre de 2006 se entregó el control del BRAIN a las Fuerzas Armadas, antes lo tenía la policía, porque ahí el BRAIN ya se estaba convirtiendo en esa época en el principal centro de producción de hoja de coca, porque se había logrado un éxito muy grande en el Alto Guayaga, reduciendo los cultivos de hoja de coca. Y además en el BRAIN está este grupo terrorista de los Quispe Palomino, que es una de las facciones de Sendero Luminoso. Entonces, a partir de ahí ha empezado a funcionar una relación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir a ambos delitos, tanto el narcotráfico como el terrorismo. Bueno, ya es un hecho, yo no era partidario de la incorporación de las Fuerzas Armadas, pero la cosa ya había desbordado a la policía y ya es un hecho de que estén ahí. Ahora, lo significativo es que después de tantos años y de tantos miles y miles de millones de soles que se han gastado, hasta ahora no se puede acabar con este grupo terrorista, que es un pequeño grupo, ¿no? Porque no son muchos, pero conocen la zona y son capaces de hacer atentados y asesinar policías y civiles, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer es mejorar la relación de policía y Fuerza Armada para tener éxito y lograr liquidar este grupo terrorista, porque el problema es que el grupo terrorista que actúa como sicario del narcotráfico es el que impide que haya una lucha más profunda, más sistemática contra el narcotráfico. Erradicar en el BRAIN, por ejemplo, es imposible, no se erradica en el BRAIN, nunca se ha erradicado, porque están los terroristas que pueden abatir a los civiles que son los que erradican. Entonces, lo primero ahí, aparte de combatir naturalmente el narcotráfico, es liquidar esta banda terrorista de una vez por todas. Ahora, interesante este diálogo porque hemos hablado de la seguridad ciudadana, de la ola criminal, pero la policía se ha convertido en la institución o en el personaje principal de este debate. Y es sorprendente que desde el golpe fallido de Castillo, las olas de violencia, yo las llamo insurreccional porque apuntaban al poder en el verano pasado, ha habido una campaña de demonización, de crítica inclemente contra la policía, ¿no? Es decir, cuando yo recuerdo estas campañas, veo un país enfermo porque, un país bloqueado, porque todos hemos visto en vivo y en directo como prácticamente milicias atacaban, comisarías, aeropuertos, atacaban directamente a la policía. Y hubo 60 muertos porque eran acciones de guerra, eran acciones de guerra, más de 60 muertos. Pero, sin embargo, se pretende demonizar, culpar a la policía, esta campaña progresista, esta campaña de supuestos defensores de derechos humanos. Bueno, todo eso contribuye también a esta crisis que estamos viviendo porque la policía se queda sin autoridad y sin moral, ¿no es verdad? Desgraciadamente, sí. Es una campaña sistemática y persistente para demonizar efectivamente a la policía y para retraerla, para hacer que la policía tenga miedo porque acusan a los policías de asesinos y no solamente los acusan, sino los procesan, mientras a los otros los tratan con guantes de seda. Precisamente hoy día sale una nota en Expreso donde dice que a uno de estos delincuentes que atacaba a la policía con palos que fueron que fue identificado claramente, la fiscalía lo ha dejado en libertad porque dice que su responsabilidad es solamente disturbios. O sea, la fiscalía penetrada por los caviares contribuye a esta campaña contra la policía, porque si un policía hace algún hecho reprobable o no un hecho reprobable, sino simplemente hace lo que tiene que hacer en defensa del orden, inmediatamente le caen encima a los fiscales para procesarlo. Pero si uno de estos delincuentes ataca a la policía con palos, que es un delito, un delito claramente establecido en el Código Penal, lo liberan porque dicen no es responsable de disturbios. Yo ponía como a esta señora recuerda que le tiró un manotazo a un policía de tránsito en el aeropuerto, la condenaron a seis años y ocho meses de prisión efectiva. Y a este delincuente que ataca a la policía con un palo, con malas intenciones, lo liberan inmediatamente sin que esté un día preso. O sea, realmente es increíble porque los los caviares han penetrado la fiscalía. Y dicho sea de paso, hay un tema importante que es que el nuevo Código Procesal Penal, también donde metieron la mano los caviares, le ha quitado a la policía la capacidad de investigación preliminar, cosa que tenía antes, lo que tú recuerdas, pues el atestado policial, ¿no es cierto? La policía hacía el atestado y en base a eso el fiscal veía, ya se acusaba o no acusaba a la persona. Pues bien, el nuevo Código le quita eso a la policía y se lo pasa a la fiscalía. Los fiscales no saben investigar, no están veinticuatro horas al día en este tema como está la policía. Y además, a veces son incompetentes o son muy corruptos, como recordarás, a los a los cómplices de este maldito Cris, los agarran con las manos en la masa y la fiscal los suelta, los libera y uno de ellos ya se fugó. Entonces, eso tiene que volver a la a la policía y hay varios proyectos en el Congreso y no los aprueban hasta ahora. Y además tiene un amplio respaldo de la propia de los de la propia alta oficialidad de la policía, ¿no? Porque conocen de cerca. Claro. Lo viven cada día. Ahora, Fernando, quería plantearte un tema final, que también lo tratas en tus observaciones, en tus artículos. Esta ola criminal lo que está produciendo es un proceso natural en el que la sociedad busca armarse para defenderse frente al fracaso del Estado en la seguridad ciudadana. Yo particularmente, yo respaldo la segunda enmienda de los Estados Unidos que consagra al pueblo en armas. Mira, el mejor ejemplo de la eficacia, los carteles del narcotráfico de México, que son los más poderosos de la historia de la humanidad y los más sangrientos, han abierto corredores de tránsito del narcotráfico en todo el lado de la frontera mexicana. Y siempre han querido abrir, por ejemplo, por el lado de Texas. Nunca lo han podido hacer, porque apenas inician un proceso o se produce un desenlace fatal, el pueblo está en armas, caen. ¿No? O sea, el pueblo armado siempre ha sido una garantía, incluso para la democracia. Por eso en Estados Unidos nunca un ejército se ha atrevido a intervenir la democracia estadounidense, porque el pueblo está en armas. Bueno, pero al margen de esos temas ideológicos, tú siempre señalas de que el Ministerio del Interior se busca desarmar a los civiles. Esa tendencia es real. Explícanos, por favor. Sí, hoy día lo quieren hacer, hoy día. O sea, el gobierno ha pedido facultades extraordinarias para una serie de temas, entre otras, para abrogar, para quitarnos quitarnos la ley que fue aprobada luego de larguísimas discusiones en el Congreso en enero de 2015, que es una ley, no es perfecta, pero es bastante buena. Entonces, ahora el gobierno, los caviares dentro del gobierno, por la ventana, subrepticiamente quieren liquidar esta ley. Como no pueden en el Congreso, como no pueden ganar una elección, como no pueden convencer a los congresistas para que liquiden la ley, lo quieren hacer con un golpe de mano. Quieren liquidar esta ley y desarmar a los civiles. Desarmar a los civiles en momentos en que la delincuencia crece y que la delincuencia está cada vez más violenta. El ejemplo que tú ponías de México. En México está prácticamente prohibido que los civiles tengan armas. Así es. Hay una sola tienda de armas que está en Ciudad de México, un país inmenso, que controlan los militares. Ni siquiera los parlamentarios, un senador va a pedir una licencia, no se la dan. Y sigue más con los narcotraficantes, que tú mencionabas, tienen, no solamente tienen pistolas, revólveres, tienen ametralladoras pesadas, misiles, carros blindados. Es decir, es la locura. O sea, al ciudadano no se le deja armarse. En México, mientras los narcotraficantes, por eso México tiene cinco o seis veces más homicidios que los Estados Unidos, que es el país vecino. Algunos dicen, no, cuando le das armas a los civiles, hay más homicidios. Mentiras. Brasil. Bolsonaro liberalizó la posesión de armas y dijeron, uy, qué horror, ahora va a aumentar la delincuencia. La tasa de homicidio bajó durante el gobierno de Bolsonaro. Y ahora llegaron otra vez los comunistas al poder con este tipo Lula, que ya nuevamente le está quitando las armas a los civiles para que los delincuentes puedan hacer de las suyas. Es decir, ahora estamos en ese peligro en este momento en el Perú. Por eso hay que rechazar completamente las facultades que se le quiere dar al gobierno, porque ellos lo que van a hacer con un golpe de mano es liquidar esta ley que fue discutida durante mucho tiempo en el Congreso y que permite que este ciudadano del Chifa, por ejemplo, se defienda de un delincuente que entra y que amenaza a su hija y a su pequeña, a su hija y a su esposa, el ciudadano puede defenderse. Lo que quieren es desarmarlo para que el delincuente haga de las suyas. De acuerdo, Fernando, infinitamente agradecido por estas reflexiones, por estas aproximaciones, por este diagnóstico y tenemos que seguir conversando más adelante sobre estos acuciantes temas. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Víctor Andrés. Bien, seguiremos conversando más adelante. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.